Hola, buenas, soy Nacho Nieto, fisioterapeuta de Fisilution y hoy venimos a hablaros de una nueva herramienta que hemos adquirido aquí en Fisilution. Se trata de una terapia de percursión instrumentalizada y la realizamos con los aparatos. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de terapia? Vale, podemos explicar cuáles son los beneficios de este tipo de terapia. El principal es que nos va a ayudar mucho por la reducción del dolor. Nos va a proporcionar un aumento del flujo sanguíneo y del flujo linfático en la zona que doy. Otro beneficio importante en nuestras rehabilitaciones va a ser una mejora del tejido cicatrizal, produciendo un poquito las adherencias que se producen tras la lesión. Disminuye la acumulación de ácido láctico, que favorece la recuperación tras el ejercicio. También nos inhibe el reflejo de Golgi, lo que provoca que se relaje un poquito el músculo y ganemos un poco de movilidad. Aumenta también la movilidad de las articulaciones, si lo utilizamos para calentar antes del ejercicio. Y mejora la sensibilidad, mejorando la activación muscular también previo al ejercicio. Vale, pues este es el equipo con el que contamos en Fisilution de momento. Son dos pistolas diferentes, ahora hay muchísimos modelos en el mercado. La principal diferencia entre estas dos es las intensidades que tiene esta cuenta con tres velocidades y esta con treinta. Entonces esta pues simplemente le vamos a cambiar la velocidad según la intensidad que queramos aplicarle. Y esta pues sí que podemos jugar un poquito más progresivo para gente a lo mejor un poquito más sensible que empieza muy despacito. Hasta que ya le metemos mucha intensidad para a lo mejor un tejido más profundo y queramos aplicar más presión. Y ahora vamos a enseñaros el efecto que tiene en un paciente real. Vale, pues aquí tenemos a nuestro compañero Antonio que nos ha dejado que platicuemos un poquito con él. Vamos a aplicar un poquito los cabezales, el cabezal redondo, ideal para músculos grandes y trabajar un poquito superficial. Entonces simplemente vamos a ir aplicando un poquito de presión a una intensidad media, que sea siempre tolerable, no tiene que ser doloroso. Y simplemente vamos a aplicar en la zona del músculo, pasando un poquito por toda la zona, unos dos o tres minutitos. Si el paciente lo tolera muy bien porque no hay dolor, podemos aumentar un poquito de intensidad para aumentar un poquito el flujo sanguíneo en la zona todavía más. Y realizar pases en todo el vientre muscular. También siempre cuando lo apliquéis que esté perpendicular al músculo, que no lo hagamos así de forma diagonal, sino siempre perpendicular. Siguiente cabezal, tenemos este que tiene así de esta formita, que nos viene a idear para relajar la musculatura para el flujo. Entonces, igual que antes, empezamos siempre con una intensidad frujita y podemos trabajar alrededor de todos los parámetros. A partir de la zona cervical aquí, cuando pasamos de F7 o por ahí, mejor no incidir demasiado, de aquí para abajo. Podríamos trabajar un poquito para la intensidad. Y otra aplicación que podríamos utilizar con este cabezal sería coger un poquito el pinza, algún vientre muscular, como pues el trapecio o a lo mejor zona del tendón de Aquiles. Igual, metemos el vientre muscular en medio del músculo y dejamos que trabaje ahí un poquito la percusión de la vibración. El siguiente cabezal, este que tiene un poquito de forma de pico, lo vamos a utilizar para tejido profundo o para punto gatillo. Lo colocamos en la pistola. Y en todas, por ejemplo, aquí son las incitibiales, tejido bastante profundo. Vamos a meternos, aplicar un poquito de presión, recordar que no tiene que ser doloroso. Y vamos realizando pases a lo largo de todo el mundo. Si hay alguna zona que es especialmente dolorosa, que podría ser indicativo de presenciar un punto gatillo, pues podemos aumentar un poquito la intensidad y quedarnos fijos ahí en ese punto para provocar un poquito más de aumento sanguíneo y reducir ese dolor. En cuanto el dolor reduzca, volvemos a realizar los pases. Aquí en esta zona es importante no meteros mucho en zona del hueco popliteo. Muchos vasos linfáticos por ahí que no queremos tocar demasiado. Último cabezal, este que vemos que tiene un poquito de forma planita, lo vamos a utilizar para la musculatura un poquito plana o cerca de algún reborde óseo. Entonces, lo colocamos en la pistola. Nos venimos aquí a la zona, por ejemplo, del infrapinoso, musculito plano que tiene la escapulada abajo. Entonces, intensidad es flojita para empezar, según tolerancia al paciente. Y ya vemos ahí como en la espina y la escapulada rebota un poquito más, pues ahí sabemos que no. Vamos un poquito por el vientre muscular. Levemos un poquito la dirección de las fibras. Aquí tenemos el reborde óseo, vemos que rebota un poquito más. Por eso son zonas un poquito evitar. También podemos usar este tipo de cabezal en zonas de unión medio-tendinosa, protegidas un poquito más duro, como puede ser en la zona inseccional del gemelo y del soleón. Entonces, igual, nos venimos aquí a esta zona y podemos trabajar aquí un poquito. Incluso nos podríamos meter un poquito el tendón. Y lo mismo, realizamos pases dos o tres minutitos. Siempre según la tolerancia del paciente en la intensidad. Espero que os haya gustado un poquito la presentación de esta nueva terapia de percusión instrumentalizada. Nada, simplemente no tengáis miedo a esta terapia cuando cualquiera de nosotros la propongamos en la clínica. Tened en cuenta que es una terapia que llevamos hasta 3.000 Hz de percusión. Nuestras manos es imposible que lleven esas frecuencias. Entonces, es un complemento muy importante para vuestras. Entonces, pues nada, simplemente venid por aquí, la probáis y nos juntéis un poquito como vosotros. Hasta luego.